Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Sorpresa causó entre los televidentes del espacio de imitación del canal Caracol, la asignación del botín de 25 millones de pesos a uno de los participantes. El Dialety le entregó el jugoso monto al doble de Bruno Mars, luego de que los jurados determinaran que se impusiera sobre el imitador de Carlos Gardel. De hecho, Amparo Grisales, líder de la mesa de jueces, aclaró que no hubo unanimidad entre ella y sus compañeros para definir al merecedor de la suma monetaria. Bruno Mars Bruno 25 millones de pesos Muy bien, felicitaciones Lo cierto fue que la polémica se desató en redes sociales, después de conocer el veredicto, pues aparentemente la audiencia del programa esperaba en su gran mayoría, que el triunfo le fuera adjudicado al intérprete del tanguero argentino. Fue así como los memes, chistes y comentarios no tardaron en aparecer en Twitter, principalmente, donde hubo despachadas de todo tipo. ¿Cómo van a hacer eso? Necesito que saquen a Bruno Mars, sáquenlo. Romperé el televisor. No puede ser, fueron algunos de las despachadas al respecto. La definición se dio entre los dos concursantes, luego de que ambos dejaran en el camino a los demás imitadores, en rondas previas en las que los propios jurados determinaron, quién iba avanzando. La particularidad pasó, porque en esta entrega de dinero no participó el público, como en jornadas anteriores, en las que los votos de los televidentes, determinaban quién se quedaba con el abultado cheque. Estar en Yo me llamo es un sueño que se me hizo realidad, es una meta cumplida en mi vida. No sé que si tengo que irme mañana, o me tengo que ganar esto, pero soy otra persona, otro artista, manifestó el vencedor del día en medio de lágrimas. Y tú, ¿qué piensas de esta decisión? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.